Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal. A muchas mujeres les aparece una mancha en este área de aquí. Y eso da una impresión de que tenemos bigote. Y no creo que a ninguna mujer le guste eso. Incluso a mí me llegó a pasar esto muy seguido cuando estaba más chiquita. Pero aprendí cómo deshacerme de ello. Así que en este video te voy a dar una serie de pasos para que tú sepas cómo eliminarlo para siempre como yo lo hice. Y también te voy a dar unas recomendaciones de los expertos que seguramente no conocías. Chicos, es muy importante que se queden hasta el final del video para que estés enterado de todo y así tú puedas eliminar también este problemita. Pero antes que nada, quiero mostrarles aquí unas imágenes para que ustedes vean de que sí sirven estos tratamientos y estas cosas que les voy a decir. No se me desanimen. Ya sé que es un problema muy vergonzoso para muchas de nosotras. Y bueno chicos, si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Si alguien en los comentarios me ayudaría, por favor, anotar el belly tratamiento, se los agradecería muchísimo. Primeramente lo que vamos a hacer es exfoliar la piel. No saben lo importante que es exfoliar la piel. Bueno, lo que vas a necesitar es agarrar poquito aceite de oliva y azúcar. Lo vas a revolver muy bien y te lo vas a aplicar suavemente arriba del labio. Hay muchas cosas que pueden usar para exfoliar. Incluso tienen cremas que puedes, al momento de lavarte la cara, también te exfolian la piel. Pero bueno, nomás les estoy informando eso así muy rapidito. Lo segundo que tienes que hacer es depilar el área. Chicos, esto es muy importante para que no se les note, en este caso, los vellitos que quizá tengan, que den la impresión de que tienen bigote. Vamos a depilar ese área. Hay diferentes formas de depilar. Les voy a dar todas las formas que conozco. Uno de ellos es usar el rastrillo. Otro es usar pinzitas de ceja. Te quita los vellitos muy rápido. Otro es usar cera, ya sea casera, comprada. Te la pones hacia abajo. Y si tienes que poner algún papelito o tela, vas a jalar de abajo hacia arriba. Así. Otra cosa es usar una epiladora. Esta te arranca los vellitos desde raíz. Otra cosa es usar hilos. Esto es algo de la India. No lo domino, pero algo que encontré que se parece a eso es esta cosita. Le haces así y te va jalando los vellitos, los más finititos, chiquititos que tienes. Que a veces hasta las pinzas de cejas batallas. Y eso lo encontré, creo que lo encontré en Walmart o en alguna tienda de belleza. No recuerdo muy bien. Otra cosa que puedes usar es usar un IPL. Esto te arranca, esto te quita los vellos para siempre. Nomás das uno, dos clics. Incluso hice un video de eso. Si les interesa, pueden ir a verlo. Otra cosa que pueden usar es una crema depiladora. Simplemente te pones poquito. Depende del tipo de crema que compren. Te la vas a aplicar, te esperas unos minutos y nomás te lo limpias con un pañito. Y eso es todo. Es muy rápido. Pero aguas porque esto tiene unos químicos muy fuertes y huelen muy fuerte. Y esto las puede llegar a lastimar. Así que cuidado. Si les interesa en más detalle los diferentes métodos de depilar que les acabo de mencionar, más adelante del video les platico de eso. Ahora lo que vamos a hacer es blanquear ese área. Les voy a dar diferentes formas de cómo ustedes pueden blanquear. No tienen que usar todas. Solamente escojan una, chicos. No tienes que depilar si no quieres. Esto solamente si tienes mucho, mucho este bigotito aquí. Muchos pelitos, perdón. Igual hay cremas que muchos dermatólogos les pueden recomendar. Les voy a dejar aquí una lista de las cremas que pueden usar para ello. Igual si gustan consultar a su dermatólogo en este aspecto, háganlo. La primera receta consiste en usar zanahoria y yogur. Como es un área tan chiquito, vas a agarrar solamente una cucharada de yogur y le vas a rallar poquitas zanahorias. Si puedes molerlo en la licuadora, mucho mejor, chicos. Vas a aplicarlo sobre el área y lo vas a dejar como por 20 minutos. Y ya después retiras con agua tibia. Otra cosa que pueden hacer es aplicar simplemente limón y esto háganlo. Muy importante que lo hagan por la noche porque si lo hacen por el día les va a manchar la piel. Así que cuidado. Vas a aplicar limón y nada más. Te vas a dormir y ya en la mañana te enjuagas y te pones cremita o algo. Otra cosa que puedes hacer es agarrar una cucharadita de yogur y echarle unas gotitas de limón. Te lo vas a aplicar sobre el área. Lo vas a dejar de 20 a 30 minutos. Tú sabrás cuánto tiempo le quieres dejar y ya después vas a enjuagar. Otra cosa que puedes usar es agarrar una cucharadita de agua, agregarle poquito bicarbonato de sodio y unas gotitas de limón. Lo vas a revolver muy bien. Te lo vas a aplicar sobre el labio y lo vas a dejar ahí por 15 a 20 minutos. Y ya después te lo retiras con agua tibia. Es muy importante de que si van a hacer cualquiera de las recetas que tiene limón, por favor, háganlas en la noche porque les va a manchar la piel. Muchas personas se quejan de que oh, es que me mancho más. Es que usaste limón durante el día y después te asoleaste y eso mancha más la piel. Así que tengan mucho cuidado de jamás usar limón durante el día. Jamás. De hecho, ahorita les voy a decir algo súper interesante sobre eso. Que se van a quedar así como que white. Sigan viendo. Ok, y el último paso del velitratamiento es simplemente hidratar la zona. Después de que te hayas lavado tu cara puedes aplicar cualquier crema que te guste usar. Yo uso aceite de jojoba. Es simplemente para hidratar. Yo uso esto en vez de crema. Pero tú puedes usar cualquier cremita que gustes. Chicos, ¿por qué salen las manchas? Salen por un desequilibrio hormonal. También sale si estás embarazada. Después de dar a luz, esto se puede llegar a quitar o no. O puede tardar en quitarse. Otra cosa por la que sale es por las quemaduras del sol. Hice un video sobre el melasma. Este de aquí. Súper importante que vayan a verlo. Si quieren conocer un poquito más sobre ese tema. Muy recomendable. Pero sí, si te quemas es muy probable que te salgan. Y ya si un día se te llega a quitar, te vuelves a quemar y no te pusiste bloqueador solar, te puede volver a salir. Así que cuidado con el sol. También aparece por tomar ciertos tipos de medicamentos. Especialmente los hormonales y fármacos fotosensibilizantes. Pregúntenle a su dermatólogo lo que sea. Si usas retinol durante el día, esto te puede causar manchas. Es muy importante que uses retinol en la noche. O si lo vas a usar en la mañana, es importante usar protector solar después de aplicar tu retinol. Muy importante. También aparece por depilarse y no ponerse protector solar. Cuando tú te depilas, ya les había mostrado diferentes métodos de depilación, pero si tú te depilas, la piel se va a irritar y después sales al sol. ¿Qué creen? Eso va a causar que se manche mucho más ese área. Así que trucha con eso. Y otra cosa que quizá no conocían es comer naranjas bajo el sol. Les va a causar que les salgan manchas. Cuando estaba investigando, oh my gosh, me saqué de onda y no saben cuántas veces lo he hecho en donde cortas tu naranjita en cuatro, te la comes y te manchas. Ouch. O sea, te manchas todo esto y al rato ya andas como que, ah, cabrón, porque se me ve aquí como que oscuro. Por comer naranjas o por aplicarte el limón durante... Perdón, durante el día o algo. Así que si están comiendo naranjas bajo el sol, usen sombrero y aplíquense el protector solar. Y ahora chicos, ¿cómo vamos a prevenir esto? Bueno, número uno y lo más importante que les puedo sugerir es usar protector solar. Después les voy a hacer un video de los diferentes tipos de protector solar. Otra cosa que pueden usar para prevenir es obviamente cubrirse del sol. Es muy importante usar cachuchas. Ya sé que puede llegar a ser incómodo o enfadoso o tienes un penado súper cute. Si no te quieres y quieres que todo el mundo lo vea, tú sabrás si quieres exponerte al sol. Pero por favor, usen protector solar. Eso les va a ayudar muchísimo. Muchísimo. Y no lo voy a dejar de decir en este video. Eso es lo más importante de este video. Es usar protector solar. Y la otra es obviamente evitando estos medicamentos que te están causando que te salga melasma, que se te oscurezcan diferentes áreas de la piel. Como les mencioné en este video. Hablen con su médico. No dejen de tomar unos medicamentos no más porque yo les dije hablen con su médico porque no sé qué condiciones tengan. Todas las pieles son diferentes así que todas vamos a obtener resultados diferentes en todo tipo de aspecto desde tipos de blanqueamiento, si te afecta o no, los medicamentos que tomas. Si yo tomo un medicamento y a mí no me hace nada y tú tomas el mismo, a ti es muy probable que te pueda salir. O sea, todas las pieles son diferentes. A veces es bueno tomar consejos de gente, pero al fin de cuentas tienes que ver qué es lo que mejor te funciona a ti. Y si quieres más información detallada de tu tipo de piel, qué tipos de cremas te convienga, ahí sí tienes que ir con un dermatólogo a que te haga estudios como un scan de tu cara para que te diga exactamente cuál es tu problema. Si tienes manchas del sol, si tienes alguna enfermedad, lo que sea, ellos te van a decir qué tratamiento es ideal para ti. Y otra forma de prevenir que es lo que yo hago y ustedes han sido este testigos de esto, es usar mi IPL. Jamás voy a dejar de hablar de mi IPL. Yo cuando descubrí este aparato fui la mujer más feliz. Toma tiempo, pero sí te quita los vellos. Mis vellitos son tan transparentes que no se ven, pero ahí están. O sea, si le hago zoom los van a ver. Y por lo tanto el aparatito me va a funcionar pero va a tomar mucho, mucho tiempo. Y aún así sigo usando esta cosita cuando tengo prisa de salir o cuando me siento incómoda, lo que sea, pero eso es lo que uso. Eso y esto es tardado. Es muy tardado así que sean muy pacientes. Recuerden que esto lo pueden usar para eliminar los vellos en las axilas, aquí en la cara, en el área del bikini y en las piernas o donde tengan pelos que no quieran. Lo único que he notado de este aparato es de que me está disminuyendo los vellitos. En las axilas, por ejemplo, me los está disminuyendo. Ya no se me ven tantos como antes. Y cuando uso mi depiladora acabo tan rápido, o sea, tan pero tan rápido de que me sacó de onda y me acuerdo cuando estaba más chiquita y decía wow, pues tenía menos vellitos que interesantes. sí funcionan. Muy, muy padre. Ahora les voy a hablar de los diferentes tipos de depilación ahora sí en más detalle. La primera forma es obviamente usando rastrillo. Cuando ustedes se rasuran algún área con el rastrillo, muchas mujeres dicen de que les crece el vello más grueso y más negro. Y aunque esto no es cierto, chicos, muchas mujeres juran de que sí les pasa este. Así que ustedes sabrán si quieren usar este método o no. Otro método es usar sus pinzitas para las cejas y usarlas aquí abajito. Puede ser un poquitito tardado, pero no creo que se tarden más de cinco minutos en los dos lados. Esto es algo que yo hacía cuando estaba más chiquita porque era lo único que tenía disponible en el momento. Otra cosa que pueden hacer es usar una epiladora. Ya había hablado de este aparato muchísimo, pero no les recomiendo usar este en el área porque es súper doloroso, chicos, y te arranca como cinco o seis pelos a la vez y no se los recomiendo, pero bueno, ustedes si son así súper, si tienen fuerza o son súper machas, así que no sé qué. Úsenlos. Esto, les juro que en un minuto o menos de 30 segundos ya se depilaron todo el área. Otra cosa es usar hilos. Consiste en agarrar un hilo como esos para coser, lo amarras de las esquinitas y luego lo tuerces. Lo tuerces de cierta manera de que al momento de hacer sabe qué movimiento te va arrancando los pelitos. y esto sirve más o menos como una epiladora, pero tú controlas el dolor o los vellitos que te vas arrancando. Yo no soy experta en esto y no lo he hecho antes, así que no les puedo decir si duele o no, pero creo que esa es una muy buena idea si ustedes pueden dominar esa. También existe este aparatito, tiene como un alambrito aquí que tiene un pedazo de alambre así torcidito y al momento de ponerte uno a la piel te arrancan los vellitos. Esto yo uso a veces que me quiero quitar vellitos como de aquí o poquitos de aquí cuando me salen y es muy rápido y sí, es muy doloroso pero siento que esto es lo más similar a los hilos. Esta es la primera vez que vi uno de estos. Nunca los había visto y lo compré en una tienda de belleza o de dólar en otro estado como en Montana o algo así. Otro método de depilar es usando crema depiladora. Esta crema nomás te la pones te los dejas unos minutos depende de la crema y después te lo quitas con un pañito. Esto es lo más rápido sí tiene muchos químicos así que cuidado con las cremas porque a veces puede quemarles horrible la piel. Y por último algo que yo estoy usando ahorita es mi IPL. Ya les había hablado de este aparatito también incluso les hice un video así rapidito en donde les muestro que uso esto aquí. Es un tratamiento muy largo pero simplemente esto te da unos shocks en el área donde hay vellitos mata el folículo y esto ayuda a que elimine el vello para siempre. Así que igual si están interesadas pueden ver esos videos les voy a dejar este video que es un video muy cortito en donde les muestro cómo funciona y ahí mismo les digo dónde lo pueden comprar. Igual les voy a dejar un link si les llega a interesar esto pero muy muy recomendable y esto nomás es clic clic y ya eso es todo. Y la última cosa para depilar que pueden hacer ustedes es usar cera ustedes mismos pueden hacer su propia cera pero después de preparar tu cera la vas a aplicar hacia abajo hacia abajo chicos no hacia arriba pones un papelito y después jalas o si haces una cera casera en donde no se requiera papelito o nada un pedazo de tela te lo pones hacia abajo y luego retiras esta es la forma más rápida y menos dolorosa aparte del IPL es la más rápida y esto se la recomiendo si tienes muchos vellitos de plano si tienes muchos esa es la que a ti te recomiendo que hagas. chicos si llegaron hasta este punto del video no saben lo admirada que estoy de ustedes porque yo hablo mucho si llegaron hasta este punto escriban ya no hay tamales para sacar de onda a la gente que no llegó hasta este punto del video para sacarlos de onda pues y bueno chicos eso es todo por este video no se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá los quiero mucho y nos vemos en la próxima